Muy buenos días, mi nombre es María Fernanda Moreira, estudiante de la Universidad de Vayaquil, de la Facultad de Ciencias Agrarias. El tema que les voy a presentar es cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura son esenciales para producir más alimento, protegiendo uno de los recursos más importantes que es el chelo. Los trabajadores del campo se esfuerzan por cultivar respetando el medio ambiente y usando sus recursos de una manera eficiente. Junto con otras técnicas como la retracción, los cultivos de cobertura cuidan el suelo de un recurso fundamental para la producción de alimentos y la biodiversidad. Estos cultivos de cobertura también son conocidos como cultivos de servicios ambientales. Son cultivos que se siembran con el objetivo de mejorar la fertilidad del suelo y la calidad de agua, controlar malezas y plagas e incrementar la biodiversidad en sistemas de producción agroecológica. El ingeniero Vicente Álvarez, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, nos brinda un poco más de su conocimiento acerca de los cultivos de cobertura, explicando la diferencia que existe entre cobertura de suelo con cobertura vegetal, la importancia, beneficios y con la finalidad de que nosotros los estudiantes tengamos más conocimiento acerca de este tema. ¿Cuál es la diferencia de cobertura de suelo con cobertura vegetal de suelo? La cobertura vegetal de suelo generalmente es aquella cuando nosotros cubrimos el suelo con una capa que puede ser incluso una cubierta de suelo en la época de cultivos. Así sea un cultivo que uno esté realizando, es necesario tener una cobertura de suelo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la cobertura de suelo? La importancia de una cobertura de suelo es para, en el caso de cultivos, para mejorar el suelo. También es para poder que un suelo tenga una buena estructura de ella. Otro beneficio de la cobertura de suelo es que permite que haya una temperatura adecuada dentro de la superficie de tierra que está cubierta con el material. Otro beneficio de la cobertura de suelo es que se va a permitir que haya una buena reproducción de la microfauna del suelo. En este caso hablamos de una buena reproducción de microorganismos, de hongos, de bacterias, de virus, quienes ayudan a descomponer toda la materia orgánica del suelo. ¿Para qué nos sirve esta descomposición? Para que toda esta materia orgánica se vuelva minerales y nuevamente estén a disposición de cualquier cultivo que se vaya a hacer sucesivamente. Ahora, ¿cuántos tipos de cobertura hay? Hay dos tipos de cobertura. Primero tenemos la cobertura muerta y luego tenemos la cobertura viva. ¿Qué es una cobertura muerta? Generalmente, si yo tengo un pedazo de terreno y tengo algunas plantas, la cobertura muerta la puedo hacer a base de hojarasca, a base de ramas secas. Lo que generalmente se conoce como mantillo. Y la otra es, digamos, la cobertura viva, que es aquella en la cual nosotros tenemos cubierto el suelo con un tipo de materia vegetal, que en este caso es una leguminosa. Una de las coberturas más utilizadas y es altísima intolerancia a calinidad en suelo y agua es el pascalum vaginatum, comúnmente conocida como césped. Ideal tanto para jardinería como para espacios de uso deportivo. En conclusión, podemos decir que los cultivos de cobertura son ideales para mantener la humedad del suelo y sobre todo para la protección de la erosión. Como estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias, recomiendo que se deben aplicar estos tipos de cobertura, ya que permiten mantener la humedad del suelo y sobre todo tener una buena imagen en las diferentes áreas que se encuentran en la Universidad de Guayas. Gracias.